¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. La gira de RBD comenzará tan solo 4 meses después de que Maite Perroni dé a luz a su primer bebé. Y ante los miles de cuestionamientos al respecto, la actriz ha revelado si estará presente en cada uno de los conciertos. Por eso hoy te presentamos, Maite Perroni revela que pasará con la gira de RBD tras dar a luz. La última gira de RBD coincidió con el debut como madre de Maite Perroni. Pues según reveló Dulce María, Maite tendría que dar a luz entre marzo y abril. Comenzando los ensayos en junio o julio e iniciando el tour en agosto. Por lo que muchos han estado preguntando si Maite estará preparada para realizar toda la gira de RBD con un bebé. De hecho, fue durante una entrevista con People en Español donde la actriz habló de lo emocionado que está por convertirse en madre. Y regresar a los escenarios con Anaí, Dulce, Christopher y Christian. ¿Qué año me espera? Voy a ser mamá. Voy a darle vida al ser más importante de mi vida. Y además voy a volver a estar con mis hermanos. Con toda esa gente que nos ha dado tanto amor. Destacó Maite, confesando que ha estado alistándose para vivir esta doble experiencia. Pues en cuanto a su embarazo es algo que está disfrutando. Me estoy preparando para ello. Desde lo físico y lo emocional para poder vivir esta etapa. La verdad es una etapa hermosa. No me puedo quejar. Es una etapa bellísima. Me siento súper afortunada. Creo que es un gran 2023. Aseguró Perroni. Además, la intérprete Lupita siguió detallando lo agradecidos que están todos por poder despedirse de sus fans como se lo merecían. Así como agradecerles a cada uno de ellos con un concierto que tanto han esperado. Poder hacer nuevas historias y volver a contar el cariño tan gigante que se siente y que mejor que sea a través de la música es el mejor idioma que existe. Nos hace conectarnos en muchos sentidos y pues la intención es disfrutarlo. Compartirlo, cerrar un ciclo y poder estar juntos para poder hacer ese cierre que a todos nos faltó en su momento. Expuso Maite. Así que parece ser que con todo y bebé, Maite estará presente en cada uno de los conciertos de RBD. Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.